Hola, buenas tardes. Estamos dando continuidad a nuestro curso de salud mental y psiquiatría. Hoy lo vamos a hacer con una actividad que yo considero extremadamente importante, toda vez que nos va a permitir no solo la construcción de un documento valioso desde el punto de vista diagnóstico, desde el punto de vista clínico y hasta el punto de vista incluso judicial, sino que nos vamos a apropiar de un grupo de elementos que van a acontecer de una forma bien diferente de lo que acontece en las entrevistas médicas habituales, en los exámenes físicos médicos que ustedes están acostumbrados habitualmente. Por supuesto empiezo con esta pintura que es tan trascendental como la historia clínica psiquiátrica y que es precisamente esa pintura de Van Gogh de la cual yo gusto mucho y nos trae eso, nos trae la trascendencia y la importancia que tiene este instrumento de relación en el diagnóstico entre el médico y el paciente psiquiátrico y entre el médico, el paciente y la familia también en este caso. Esta historia clínica psiquiátrica está centrada en una técnica que estoy seguro que ya ustedes conocieron en algún momento en sus aulas de psicología clínica, que es la entrevista. Ahora esta es una entrevista adecuada a los propósitos donde el psiquiatra o el médico general que está en función de la psiquiatría debe transmitir mucha empatía, o sea, tener mucho, muy presente la necesidad de colocarse en el lugar de los demás, de mucho respeto y de mucha profesionalidad ante el paciente y ante la familia del paciente también. ¿Cuáles serían los objetivos generales de esa entrevista psiquiátrica? Primeramente determinar la naturaleza del problema que trae al paciente hasta ahí y por supuesto evaluar cuáles son los síntomas, las posibles causas que desencadenaron esos síntomas y un grupo de factores de temporalidad que vamos a estar abordando con profundidad. Al mismo tiempo es la herramienta que te permite hacer el examen mental del paciente y aquí viene una gran diferencia con el examen físico convencional que ustedes realizan en el resto de la clínica médica. También esta entrevista psiquiátrica te permite establecer un grupo de vínculos, de nexos, de relación con el paciente y por supuesto garantizar una buena alianza terapéutica. Finalmente con esta entrevista psiquiátrica tú vas a arribar al diagnóstico preciso de la enfermedad y vas a desarrollar un plano terapéutico acorde a el diagnóstico formulado durante esta entrevista y este examen físico mental. Hay factores que son extremadamente importantes dentro de la entrevista psiquiátrica y uno es el control del tiempo. La consulta psiquiátrica, esta entrevista nunca va a ser menor de 30 minutos. De 30 minutos a una hora dependiendo de algunas circunstancias, algunas particularidades del paciente y del entorno en ese momento. Siempre teniendo en cuenta, por ejemplo, que si uno va a hacer una entrevista a un paciente en estado psicótico o un paciente que tiene otra condición clínica deteriorante importante que lo deteriora, entonces los tiempos van a ser un poco más breves y no van a ser tan extensos para evitar ese exceso de tensión a la hora de exponer al paciente. Siempre se van a cuidar de esos límites temporales. Una entrevista no es prudente excederse tampoco de una hora, una hora y media lo sumo, incluso una primera entrevista, pero tampoco va a ser nunca menos de 30 minutos, de tres cuartos de hora la entrevista de ninguna forma en este caso. En la entrevista psiquiátrica hay un factor que yo no quiero dejar de llamar la atención a ustedes que están comenzando y es de asumir la violencia como una posibilidad que siempre puede estar presente. Entonces tú tienes que estar todo el tiempo alerta a la posible existencia de un acto violento súbito. Nunca, bajo ningún concepto, vas a entrevistar a un paciente que esté armado y nunca te vas a sentar muy cerca y desconfiado de un paciente en un estado paranoide donde él mismo se pueda sentir amenazado por la presencia del entrevistador. En ese sentido, siempre tienes que tener una vía de escape, una puerta donde puedes escapar con facilidad si fueras agredido por el paciente y nunca vas a dar la espalda al paciente. O sea, siempre vas a estar pendiente, sin miedo, señores, sin miedo del paciente, pero siempre pendiente de que puedan acontecer actos de este tipo. Hay muchos reportes, podemos hablar más adelante. Hay un aspecto importante, yo lo decía al inicio. Aquí estamos haciendo un abordaje no solo del paciente, sino de la familia también. Entonces la entrevista a los familiares en psiquiatría debe ser muy, muy, muy sensible las discusiones con la familia. Si el psiquiatra o el médico en funciones de psiquiatría no consigue manejar la entrevista con la familia de manera adecuada, la relación médico-paciente puede llegar a romperse. Y hay que tener claro, y a ellos les estoy pidiendo desde ahora que hagan una revisión de cuáles son las situaciones en las cuales yo puedo romper con el secreto médico, con el secreto profesional, con el sigilo que yo tengo con mi paciente y cuándo no. Entonces hay códigos éticos establecidos en la medicina, dentro de Paraguay, dentro de Brasil y a nivel mundial, de cuándo yo puedo quebrar ese sigilio médico o no. Yo quiero que estén revisando eso, posiblemente hablemos sobre el tema en algún foro y estoy dispuesto para cualquier interrogante al respecto. Uno de los aspectos más importantes que afectan el trato con la familia del paciente es lo relacionado precisamente a la confidencialidad. Señores, si usted traiciona la confianza del paciente, es posible o lo más posible es que sea imposible seguirlo tratando. Ya no va a haber un respeto por el plano terapéutico que usted establece cuando usted pierde ese grado de confianza de él hacia usted. En esta técnica, en esta entrevista, yo voy a intentar resumir un grupo de mensajes que son conocidos como mensajes que te van a facilitar. Pudieran ser preguntas abiertas, reflexiones que uno hace, facilitación del lenguaje, del discurso del paciente, algún refuerzo positivo, o sea, traer algún comentario que le permite al paciente ir por un camino factible a la hora de conversar con usted, el silencio. Vamos a ver cómo el silencio puede traer un reposicionamiento del paciente durante algún momento, cómo interpreto esta entrevista con el paciente. Hay un recurso bien interesante, que es tener una lista de preguntas. No quiere decir que usted va a tener una lista de preguntas escritas, pero es una secuencia de preguntas en la mente que te permiten ir por un camino lógico y adecuado. Incluso a veces vas a necesitar hacer una reorientación de la entrevista. Tú ves que el paciente comienza a ser próligo e ir por caminos que no te están llevando al diagnóstico, que no te están permitiendo apoderarte de datos novedosos en relación para el paciente. Tú tienes que reorientar esa entrevista, incluso hacer una transición con un cambio brusco hacia otro tema que te interese. Hay un grupo de mensajes que facilitan la entrevista. Por ejemplo, preguntas abiertas. Hábleme acerca de... Y tú localizas un tema que sea coherente en ese momento o hacer reflexiones. ¿Le preocupa triunfar? Es una pregunta extremadamente importante para reflexionar porque todo el mundo generalmente, cuando está lleno de expectativas, está detrás del triunfo personal, social, familiar, etc. Las facilitaciones. Ajá. Ok. ¿Sí? Entonces usted facilita el proceso del lenguaje o incluso puede hacer un refuerzo positivo de la conversación. Bien. Esto me ayuda a entenderlo. Con ese comentario que usted está haciendo, lo estoy entendiendo mucho mejor. Y a veces, incluso, uno puede utilizar el silencio como una técnica dentro de la entrevista con el paciente psiquiátrico. Largas pausas te pueden permitir un distanciamiento verbal con el paciente y el paciente reflexiona y se posiciona de nuevo en relación al tema que están hablando. Hay otros mensajes facilitadores. Por ejemplo, la interpretación. Cuando no puede comportarse de modo que considera adecuado, intenta hacer algo para agradar a las personas, eso facilita la interpretación que está haciendo el paciente. O lo que yo les decía, es súper importante tener una lista de preguntas ya preelaborada que te permiten seguir un curso lógico en la entrevista. Cuando se siente usted nervioso, le sudan las manos, tiene palpitaciones, se nota que la respiración es mucho más rápida, o nota retortijones o dolores en el estómago. Por supuesto, en ese caso, yo estoy orientando a buscar un grupo de alteraciones que acompañan a un síndrome de ansiedad generalizada o a una crisis de pánico, cualquier tipo de alteración, pero ya yo trazo una herramienta que me permite esa secuencia buscando un grupo de alteraciones neurovegetativas que acompañan a un trastorno mental en este caso. Eso es súper importante, esa lista de preguntas que, por supuesto, esto se va generando un poco con la experiencia del entrevistador a lo largo del tiempo. Yo le decía que una de las formas es reorientar la entrevista. Deberíamos hablar de otras áreas además de su depresión. Hábleme de su familia. O sea, el paciente está muy centrado en un solo tema, está monotemático, habla y habla de lo mismo, y tú quieres entrar en otra esfera importante como hablar de la familia. Incluso hacer algunas transiciones. Ahora que ya me has hablado de su trabajo, explícame cómo sería un día cualquiera. Y tú quieres ir a ver el comportamiento en la vida cotidiana del paciente, el comportamiento en la vida diaria, la actividad de la vida diaria, y sacarlo de lo que venían haciendo en la entrevista. Son señores herramientas que te permiten hacer cambios con facilidad sin que el paciente se sienta forzado dentro del proceso de la entrevista médica. Ahora, es muy importante saber que hay un grupo de mensajes. Igual que aquellos facilitan, hay mensajes que obstruyen la relación con el paciente. ¿Cuándo debo estar obstruyendo la relación en la entrevista con mi paciente? Cuando hago preguntas excesivamente directas, o hago preguntas consecutivas y no le permito al paciente pensar y digerir la idea de lo que estamos hablando, o cuando utilizo recursos tópicos anticipados, o realizo consejos apresurados, consejos prematuros, sin conocer la situación real que está aconteciendo. Cuidado con consejos prematuros con el paciente, que lo puedan llevar por toma de decisiones incorrectas, de la cual usted va a sentirse responsable, y él te va a responsabilizar también por esa toma de decisiones. Entonces, son cosas bien interesantes conocer esos mensajes obstructivos. Hay otros más, como hacer falsas afirmaciones, o actuar o tomar decisiones sin dar explicaciones de ningún tipo, incluso hacer preguntas despectivas, en las cuales el paciente no se sienta confortable para responder. O sobre temas que el paciente quiere eludir y de los cuales no quiere hablar, usted tiene que reposecionarse, ganar en confianza, y a veces incluso postergar el tema por la situación que está generando en ese momento en el paciente, y esperar el momento oportuno para retomar. Ese tema cuando es importante ahondar en él. Hay otros mensajes obstructivos que yo no quiero dejar de comentar aquí. Afirmaciones fuera de contento, como usted está muy mal, o atrapar incluso al paciente dentro de sus propias palabras. Usted está diciendo, usted quiso decir, entonces usted está infiriendo. No. Yo dije, yo inferí, pero no es usted quien hace ese atrapamiento del paciente dentro de sus propias palabras. O utilizarme en lenguajes no verbales del atendimiento. ¿Cómo? Y utilizar gestos, posiciones extraverbales, fruncir un seño, notar cierto desprecio, de duda, sobre lo que él está hablando. Mucho cuidado. Mucho cuidado porque eso entorpece la entrevista con el paciente psiquiátrico. Ahora, hay toda una estructura que tenemos que seguir dentro de la entrevista. Y una de las cosas importantes a la hora de establecer todo este examen es obtener un grupo de datos de filiación. Eso nunca va a faltar en una historia clínica psiquiátrica. Por supuesto, el nombre, la edad del paciente, el sexo, el lugar donde nació, el domicilio de él, el estado civil, la profesión, y la situación laboral. Esos datos aparentemente son poco llamativos para usted ahora en un inicio, pero van a ver cómo expensan muchos de esos datos de filiación del paciente. Usted consigue direccionar el diagnóstico y el problema que trae al paciente a la consulta. Lo primero, como usted se también después de la filiación general, de los datos generales, en la historia clínica común, es el motivo de consulta. ¿Qué es lo que ha ocasionado que el paciente vino a su consulta? ¿Por qué él acudió a este servicio? Y les voy a decir algo, si usted llena o preenche con las propias palabras del paciente, usted incluso sabe cómo es que él percibe esos acontecimientos. Si el paciente le dice textualmente, no tengo nada, fui traído a la fuerza por mis familiares, pues ese es el motivo de consulta, porque ya usted está incluso hablando del insight que tiene el paciente. Cualquier dato, es sumamente importante recogerlo de la forma en que acontece. Después, por supuesto, la historia de la enfermedad actual, donde vamos a prestar atención al momento de aparición de los primeros síntomas y a su evolución. Recuerda que esta historia tiene todo un componente evolutivo que te permite ir transitando por las diferentes fases del proceso de salud de enfermedad. Si en algún momento hubo una exacerbación o hubo remisiones, ¿en qué circunstancias acontecieron? ¿Qué fue lo que llevó a que se exacerbara o remitiera el trastorno? Por supuesto, como en la clínica general es súper importante en los tratamientos previos que ha tenido el paciente y de esos cuáles fueron eficaces o no. Ya yo aprovecho para llamar la atención sobre una cuestión en relación a esto. Cuando el paciente dice que él funciona muy bien con determinado medicamento, que resolvió muy bien con eso, respete. Esa decisión es importante y si no está asociado a un efecto adverso, algo que pueda tomar una conducta diferente por su parte, es importante mantener esas políticas. En pacientes en estado grave, esa historia de la enfermedad actual a veces va a ser necesario adquirirlas a través de la familia, pero eso ustedes van a ir evaluando cada situación en particular. En esa enfermedad, historia de la enfermedad actual, por supuesto, tiene que haberte una cronología desde que acontecieron los primeros síntomas hasta el momento actual que trae. Usted puede formular algunas preguntas como ¿qué le pasa? Y precisas. ¿Desde cuándo está usted enfermo? ¿Estaba usted bien, completamente bien antes de esta fecha? ¿Recuerda usted cuándo fue que se sintió los primeros síntomas? Y eso te permite establecer el punto de partida. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cuándo aconteció eso? ¿Dónde usted se encontraba? Hay muchos elementos que te permiten posesionarte en los primeros síntomas del paciente. ¿Dónde estaba usted cuando se sintió? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué había hecho ese día o el día anterior? ¿Qué hizo entonces cuando aconteció? ¿Cómo siguió después? Y finalmente, ¿qué es lo que usted se sienta ahora? Entonces, ustedes ven que ese grupo de preguntas que les estoy dando, te permiten hacer toda una cronología de lo que estaba aconteciendo con el paciente. Ahora, como acontece en todos los fenómenos psicopatológicos, al igual que en el resto de los procesos patológicos, los antecedentes son extremadamente importantes. No somos un saco pasivo. El paciente llega con toda una historia previa, clínica y psicopatológica también. Entonces, vamos a ver los antecedentes. Primeramente, los antecedentes personales. Estos antecedentes personales son importantes desde la primera infancia, como aconteció el parto, la lactancia, cuándo hubo un total control de los efínter, cuándo caminó, cómo fue esa locomoción, cuándo habló, qué enfermedades padecía. A veces estos datos, por supuesto, no pueden ser ofrecidos por el paciente, pero sí por los familiares. Incluso en esa primera infancia, ya cuando comienza el proceso de relacionamiento afectivo, cómo fueron las relaciones emocionales de él con la madre, con el padre, cómo era de bebé, cómo se relacionaba con los hermanos. Todos esos son datos que pueden traernos elementos importantes en el diagnóstico. Incluso, además de esos datos del neurodesenvolvimiento normal, podemos incluso entrar en un grupo de datos de la psicopatología infantil. El aislamiento, enuresis, si tenía terrores nocturnos, si era tímido, sádico, si tenía exceso de actividad motora, hiperactividad, algunos miedos, fobias, si mentía con facilidades, si robaba, si tenía algún trastorno de conducta, o trastorno de la conducta alimentaria, etc. Cualquier acontecimiento psicopatológico en la infancia se transfiere durante la vida y tiene importancia en el diagnóstico. Entonces, son cosas que no podemos dejar de ver en esta primera infancia. Después viene un segundo momento bien importante. La segunda infancia, estoy hablando de la edad ya, se acabó la edad preescolar, estamos hablando de la edad escolar, cómo comienza toda esa vida escolar, el rendimiento, el grado de aceptación y afiliación del paciente con los procesos educativos, cómo se relacionaba con los compañeros del aula, cuál era el grado de socialización desde pequeño, con los maestros también, e incluso en esa segunda infancia, la inclinación por actividades sexuales precoces, el relacionamiento con el grupo, en cuanto a relaciones sexuales, todo eso trae elementos importantes. Después de que se acaba esa edad, viene un momento extremadamente importante en la psicopatología, momento en que se afiancia un grupo de procesos importantes en el diagnóstico, aparecen trastornos mentales de trascendencia dentro de la psiquiatría, incluso algunas de las grandes psicosis pueden comenzar alrededor de la adolescencia y es una etapa también que en el desarrollo normal incluso está plagada de conflictos y de trastornos que manejamos con frecuencia en la consulta, como es la socialización y el grado de adaptación que tiene este prepubre, el adolescente al medio social, cómo asiste también a sus cambios corporales, a los cambios del desarrollo de características sexuales secundarias, la menarquia, la telarca, todos estos acontecimientos que vienen importantes, las primeras actividades sexuales, cómo se incorporó a los estudios universitarios y cómo fue el inicio dentro de las actividades laborales, por supuesto, uno va a ir dirigiendo esto un poco en función de aquellos datos, primero, de filiación, en qué momento de la vida se encuentra el paciente, ya trabaja, estudia, qué está haciendo, eso forma parte de la continuidad de nuestra entrevista. Después viene la edad adulta, la madurez, vamos a ver cómo es la entrada y el desarrollo de la actividad laboral, cómo se establecen las relaciones sentimentales, el matrimonio, los hijos, cuál es el grado de relación, las relaciones con el resto de los elementos sociales de la sociedad, algunos antecedentes somáticos, algunos trastornos que interfieren en este momento y sobre todo la presencia de algunas enfermedades físicas relevantes, algunas enfermedades crónicas con algún grado de discapacidad o de incapacidad del paciente, todo eso trae elementos importantes dentro del diagnóstico. Y ahí en la madurez también algunos trastornos físicos o algunos trastornos mentales, el abuso de drogas es un aspecto que no podemos dejar de evaluar y algunos síntomas premórbidos que podrían estar aconteciendo antes de este proceso, incluso los trastornos en el carácter, la forma de relacionarse, etc. Cualquier dato que se nos aporte aquí es sumamente importante y vamos a irlos registrando dentro de la historia clínica. en cuanto a los antecedentes del trabajo que son bien importantes, hay que hacer preguntas como cuál fue su primer trabajo, le gusta o no el trabajo actual, cuáles son las aspiraciones laborales que él tiene, cuánto gana, e incluso, señores, si está contento con su salario y eso te hace ver si el posicionamiento de él en relación al trabajo está favorecido por razones de tipo monetarias o no, cuál es el grado de motivación en cuanto a la residencia, cuándo él salió por primera vez del lugar natal, por qué hizo ese viaje, por qué hizo esa primera salida, cómo fue su primera experiencia viviendo solo, su primera residencia, etc. Los hábitos e intereses del paciente también son súper importantes, sobre todo para explorar un poco el resto de de la vida de complemento laboral y familiar del paciente, qué hace usted cuando no trabaja, tiene amigos, cómo se relaciona, la religión, si practica algún tipo de religión, cuál es, si bebe, si fuma, si usa algún otro tipo de drogas, incluso las ideas políticas, las concepciones filosóficas, religiosas que él tiene son extremadamente importantes porque somos un ente social, yo lo decía, que Crepe, incluso la primera persona que trae esa concepción biopsico social del paciente, de los trastornos mentales, entonces no pueden quedar fuera todo este grupo de factores, ustedes van a ver que algunos, incluso algunas enfermedades, la hiperreligiosidad o las misturas con determinadas conductas políticas, determinadas creencias, corrientes filosóficas, pueden interferir en la forma en que se expresan las manifestaciones clínicas de un paciente en psiquiatría. La actitud o relación que el paciente también tiene con la familia, con quien vive, vive usted tranquilo en su casa, dónde vive y qué relaciones establece con el resto de la familia, qué hacen sus hijos, qué hace su esposa, su esposo, etc. Es importante también evaluar la actitud que tiene el paciente ante las enfermedades. ¿A qué cree usted que se debe a esta enfermedad? ¿Cómo cree usted que podría curarse? ¿Qué haría usted cuando se cure? ¿Usted cree que va a tener cura a su enfermedad? Entonces, hay un grupo de situaciones que te permiten ver el ensayo, el posicionamiento futuro que él tiene, la perspectiva que él tiene sobre ese proceso de enfermedad, el nivel de búsqueda de ayuda, el nivel de solicitud de ayuda y de cooperación del paciente para enfrentar el proceso patológico. Además, de todos estos antecedentes personales, hay un elemento que cobra importancia, igual que en la historia clínica general, que es precisamente los antecedentes familiares tienen un peso también, sobre todo nos permiten explorar algunas alteraciones del desarrollo temprano de la adolescencia del paciente, cómo fue todo ese racionamiento y los componentes genéticos que pueden estar asociados a algunas enfermedades mentales. Son especialmente importantes en aquellas familias que tienen una carga genética psiquiátrica o médica, como es el caso de la esquizofrenia, de los trastornos afectivos mayores, de algunas otras enfermedades neurodenerativas, la corea de Huntington, el Parkinson, que pueden asociarse con algunos trastornos neurounitivos importantes, la epilepsia con todas las alteraciones que acontecen fuera del evento de la crisis. Entonces, todos esos antecedentes son bien importantes conocer cómo acontecen dentro de la familia del paciente. Ya terminando toda esta parte del interrogatorio del paciente básico, estamos en condiciones de dar continuidad al examen físico del paciente. Señores, no podemos hacer diagnóstico de un paciente con un trastorno mental si no hacemos un examen físico general y un examen físico neurológico. ¿Por qué es importante el examen físico general? Porque en el examen físico general también nosotros vamos a encontrar un grupo de enfermedades de alteraciones, un hiper, un hipotiroidismo, cualquier tipo de enfermedad clínica general puede interferir con la conducta y el estado mental del paciente y neurológico también porque muchas de las enfermedades neurológicas son verdaderamente enfermedades neuropsiquiátricas que comparten síntomas importantes con los trastornos mentales incluso a veces son verdaderos diagnósticos diferenciales súper importantes. Vamos a hacer un examen físico general que por supuesto va a tener toda la ectoscopía del paciente vamos a analizar rasgos físicos o síntomas físicos importantes como algunos signos vitales como el pulso la frecuencia cardíaca la tensión arterial la temperatura la frecuencia respiratoria el peso y la talla que te permiten hacer una evaluación nutricional del paciente incluso hacer cálculos de medicamentos etcétera y vamos a hacer un examen físico regional la cabeza el cuello el tórax los genitales el sistema musculoesquelético la piel las faneras todo eso puede traernos elementos físicos importantes en el diagnóstico por ejemplo un paciente con un hipotiroidismo tiene la piel fría seca un aumento un aumento de la de la masa corporal con cambios a nivel de la fanera el pelo puede estar ralo escaso o sea que hay un grupo el cuero cabelludo se borre con un grupo de alteraciones que aparece en un paciente que tiene un hipotiroidismo y que posiblemente sea el responsable de un cuadro aparentemente de depresión del paciente de otro tipo entonces igualmente lo contrario un hipertiroideo un paciente que está delgado con taquicardia con esos talmos con nerviosismo con insomnio un grupo de trastornos con la piel caliente etcétera y ese paciente lo que tiene es una condición médica general que lo está llevando a todo ese trastorno incluso a ser una verdadera tormenta tiroideana y manifestarse en un cuadro bien similar a una psicosis a una psicosis entonces el examen físico general es sumamente importante como es el examen físico neurológico ahí vamos a estar evaluando la manualidad del paciente si es derecho o si es izquierdo haciendo un examen rápido de los pares craneales de los sistemas sensoriales especiales y generales de la actividad motora de la actividad refleja del paciente de las funciones cerebro y de otros signos que sean importantes dentro del examen físico neurológico del paciente ahora ya cuando entramos después de haber hecho toda esa entrevista con los antecedentes previos del paciente con los antecedentes familiares del paciente pasando por todos los momentos de su vida con un examen físico general y neurológico entonces vamos a entrar específicamente en la exploración psicopatológica y yo quiero que ustedes se refieran a algunos estudios en libros de psicopatología porque la comprensión a veces es un poco difícil son términos novedosos que ustedes no están acostumbrados a veces a manejar pero que nos vamos a ir habituando en la medida en que vayamos ganando experiencia dentro del tema lo primero sería la descripción general con el aspecto físico del paciente cómo es su conducta motora cómo habla cuál es la actitud que mantiene y después de esa descripción general vamos a entrar un poco en algunos aspectos más particulares como la evaluación del estado emocional del paciente su estado de ánimo vamos a hacer una exploración de su afectividad de su adecuación al medio algunas alteraciones perceptuales o sensos perceptuales vamos a ver ahí entrar un poco en las alucinaciones las ilusiones las despersonalizaciones las desrealizaciones o sea un grupo de alteraciones sensos perceptuales que puede tener el paciente después es extremadamente importante entrar en el proceso del pensamiento cuál es el curso y el contenido que tiene el pensamiento del paciente van a ver que de eso nos vamos a apropiar a través del lenguaje vamos a estar hablando en específico cómo acontece los procesos del pensamiento abstracto en el paciente la escolarización la inteligencia del paciente la capacidad que él tiene para concentrarse o no también está dentro del proceso del pensamiento después vamos a ver el grado de orientación orientación en espacio en tiempo y en persona halo y autopsíquica del paciente vamos a ver la memoria la memoria la memoria es un fenómeno súper importante y ahí en la memoria vamos a estar explorando las capacidades cognitivas remotas recientes e inmediatas del paciente hay un aspecto sumamente importante aquí en el número 7 que es la capacidad para el control de impulsos que tiene el paciente vamos a ver las capacidades de juicio que él también tiene de análisis de las situaciones y la introspección cómo se siente el paciente en relación a su enfermedad qué grado de ensayo tiene de lo que está aconteciendo con su enfermedad eso son todo un rotero que yo les doy de aspectos importantes que nunca van a faltar en la exploración psicopatológica del paciente y vamos a ir viendo algunos de ellos en particular al final ustedes van a ver que yo voy a hacer un énfasis importante en nunca terminar una historia clínica de un paciente con trastornos mentales sin explorar la ideación suicida o la actividad o la conducta suicida vamos a hablar de forma general vamos a ver en ese examen mental primeramente qué es lo que sería entonces el examen mental consiste primeramente en observar explorar y después que uno observa y explora hacer una descripción señores sistematizada de todas las áreas de la actividad mental del paciente durante esa entrevista tengo que dar una sistematicidad y sistematicidad que me permita apropiarme de elementos diagnósticos primeramente vamos a ver en ese examen mental la apariencia y la conducta en general del paciente es una descripción del paciente del modo que uno puede hacerse un retrato de él es como si tuvieras si yo hago una descripción de un paciente de su apariencia y su conducta general es como hacer una foto del paciente eso incluye que un grupo de características físicas relevantes la forma en que se viste el paciente si cuida o no de su apariencia cuál es su estado toma baño no toma baño está limpio incluso si la edad que él representa está en relación con su verdadera edad cronológica entonces se puede hablar un poco de los cuidados del paciente la forma en que te saluda si él establece un contacto visual ojo con ojo con usted la forma en que te saluda la postura y los gestos con que se siente y se posiciona el paciente incluso hay algunas cosas que yo quiero destacar aquí los maneirismos por ejemplo que son un grupo de movimientos o posturas que tienen una finalidad pero que son un poco exavegerados y extravagantes para los propósitos que se quieren conseguir con esos movimientos esos maneirismos son diferentes de los movimientos estereotipados ya las estereotipas estereotipias disculpen son movimientos o palabras repetitivas pero no tienen una finalidad adecuada son inapropiados para su finalidad y esta es una diferencia entre un maneirismo y una estereotipa ustedes vieron yo hablé con anterioridad de que voy a estar hablando de un grupo de términos que son nuevos pero ustedes se van a ir acostumbrando con este tipo de lenguaje así vamos a continuar entonces vamos a ver la actitud que tiene el paciente es una descripción de la relación que él ha establecido con su examinador es la actitud el performance que tiene el paciente a la hora de relacionarse con usted puede ser una actitud cooperadora o de total desinterés con lo que está aconteciendo o estar a la ofensiva defensivo pensando que siempre va a estar herido un poco tenso suspicaz con miedo a que está aconteciendo alrededor de todo esto de que me tengo que cuidar que incluso lo puede llevar a ser un poco hostil con el psiquiatra o con el médico que lo está examinando y puede llegar incluso el paciente a tener hasta una actitud seductora esto no es infrecuente es cuidado a tener presente siempre por ustedes ese paciente que asume una conducta seductora con el médico ahí a veces viene la importancia de siempre este paciente ser entrevistado a veces o examinado delante de un testigo o de alguna otra persona cuando asume esa conducta seductora señores todo esto es súper importante porque nos va a ayudar cuando uno ve la actitud que trae el paciente cómo es que nosotros vamos a dirigir la entrevista si eres cooperador es muy fácil ahora si él está hostil desde el principio y se rehusa y te hostiliza durante todas las entrevistas entonces usted tiene que ser inteligente a la hora de redirigir entonces la actitud es sumamente importante ahora hay otro aspecto que es importante en el examen físico-mental y es la psicomotricidad es una evaluación de qué de la conducta motora espontánea del paciente y se debe prestar atención especial a algunos factores en particular como el grado de agitación si tiene un aumento o una inquietud de la actividad motora excesiva o si por el contrario esa actividad motora está muy retardada muy lentecido muy lento poca actividad espontánea poca expresión en la mímica facial y a veces esas disminuciones de las psicomotricidades pueden llegar a un estado bien característico es conocido como catatonia que es una postura fígida rígida fija de rigidez muscular asociada a ella y que tiene una resistencia al cambio postural o sea usted no consigue movilizar al paciente de esa posición que él tiene es un estado bien característico y que tributa sintomatológicamente a un grupo de procesos patológicos bien particulares hay otro estado bien contrario a la catatonia que se establece como acaticia que es una necesidad de estar en constante movimiento todo lo contrario el paciente se moviliza continuamente que incluso eso genera una sensación de tensión desagradable se moviliza se moviliza camina de un lugar para otro de un lugar para otro incesantemente sin parar y eso genera un grado de tensión importante hay estados intermedios como la quinesia donde lo que hay es una progresa del movimiento y también un grupo de posturas anormales o alteraciones en la marcha en la forma de caminar del paciente que nos conducen hacia determinados procesos patológicos que son importantes registrarlos de forma sistematizada como yo les decía a ustedes dentro de esta psicomotricidad aquí también está la existencia además de esa conducta motora general de un grupo de movimientos involuntarios anormales el caso de los tics el temblor de las mioclonías de las distorsiones de los movimientos coreicos atetósicos o coreoatetósicos del balismo del hemibalismo cuando ocurre en una sola parte del cuerpo ustedes van leyendo cada uno de ellos y yo quiero que se vayan apropiando vayan buscando videos y algunas imágenes que te permitan aproximarte a estas alteraciones que acontecen desde el punto de vista de la psicomotricidad en el paciente hay otra otra esfera importante además esta psicomotricidad es evaluar el estado de ánimo del paciente y es la emoción mantenida y persistente que él expresa de manera subjetiva y que puede ser observada a través de otras situaciones por supuesto se explora basados en datos subjetivos referidos por el paciente en cuanto a sentimientos a emociones que predominan sin obviar que algunos datos pueden ser incluso más objetivos como algunas funciones neurobiológicas que te permiten ver el estado de ánimo del paciente si duerme o no duerme bien cuál es el grado de energía para enfrentar las actividades de la vida diaria si está inapetente tiene buen apetito cómo se siente cognitivamente la expresión de la libido del paciente también hay algunos ritmos de sintomatología en el transcurso incluso del día y las estaciones del año si amanece mejor en la mañana o empeora en el transcurso del día cuándo es que está mejor si en el invierno si en el verano todos esos datos un poco te permiten acompañar el estado de ánimo del paciente o sea que primeramente es explorar los sentimientos y las emociones como las expresa como las manifiesta y también un grupo de funciones neurobiológicas que te permiten indirectamente evaluar el estado del paciente de ánimo del paciente en ese estado de ánimo se debe investigar el tipo de emoción señores cuáles son las emociones que él tiene la intensidad si hay frustración o sea se aumentan se disminuyen cómo reacciona al ambiente y si esas expresiones emocionales son proporcionales al contenido o al contexto psicosocial al momento que está viviendo el paciente es normal que reaccione con ese exceso de alegría cuando cuando está viviendo una emoción agradable un momento festivo pero si no no es coherente o está extremadamente triste y lloroso cuando no tiene una razón entonces ese contexto psicosocial en que acontece es sumamente importante yo aquí les muestro algunos ejemplos del estado de ánimo eutímico cuando es un ánimo normal disfórico ansioso deprimido eufórico expansivo e irritable y cada uno tiene una explicación ustedes van a ir leyendo allí detalladamente y los van a ir comparando con relaciones de la vida cotidiana en el afecto hay que evaluar entonces la expresión de las emociones desde el punto de vista conductual si son observables más cambiantes las relaciones más cambiantes en el estado de ánimo y se evalúa a través de dos aspectos fundamentales esa afectividad se evalúa a través del lenguaje verbal y también de la expresión no verbal la expresión facial el tono de la voz los gestos cómo utiliza las manos la movimentación y la expresión corporal incluso la postura del paciente habla mucho o es un reflejo de actitudes y de algunos procesos patológicos eso vamos a estar viendo algunos ejemplos dentro de algunas de las enfermedades que vamos a observar de esta afectividad hay que evaluar la intensidad el rango de movilidad que tiene la fluctuación y por supuesto como yo le decía no solo si sube si baja o si se mantiene normal sino si está en relación coherente con el contexto en que se envuelve ese estado afectivo ejemplos de alteraciones del afecto por ejemplo el afecto puede estar amplio y apropiado pero también pudiera estar aplanado embotado restringido lávil o disociado cuando tiene un afecto discondante con el contenido verdadero del pensamiento igualmente ustedes van a dar una estudiada de cada uno de esos ejemplos del examen mental del paciente ahora señores viene un aspecto extremadamente importante que es el pensamiento el pensamiento que por supuesto la forma idónea de la exploración del pensamiento es a través del lenguaje hablado y cuando uno evalúa el pensamiento uno está viendo la entonación del lenguaje el flujo y dos cosas que a veces a usted le da un trabajo al inicio diferencial lo que es forma y lo que es contenido del pensamiento los trastornos del pensamiento deben ser distinguidos de los trastornos motores del álbum o sea no es igual que yo tenga una alteración en el pensamiento o que yo tenga una dificultad para articular las palabras por un problema en la coordinación motora de los músculos la coordinación buco-faringe eso es una disaltria o sea una dificultad para articular las palabras disaltría o disaltria es diferente de una alteración en la forma o en el contenido del pensamiento igualmente la disfonía que son anormalidades en el tono de la voz posiblemente por una lesión a nivel de las cuerdas vocales por una parálisis de una cuerda vocal y no es lo mismo eso que una alteración en la forma en el contenido o en el flujo del pensamiento evaluado a través del lenguaje también la entonación es importante en la entonación podemos traer inflexiones normales de la voz o la ausencia de esas inflexiones que es lo que se conoce como disprosodia o tono monocord de esa persona que no hace inflexiones que no cambia el tono de la voz o cuando hace aumentos repentinos de estas sin intenciones dentro del proceso de comunicación el flujo señores el flujo es súper importante o sea la velocidad que habla te puede reflejar varias cosas te puede reflejar un pensamiento lento y te trae esa disculpe ese lenguaje muy lento con un flujo muy pobre te habla de bradicicchia cuando está acelerado se comporta entonces como un ataque psiquia o aquí sería un ataque cardia o una bradicardia cuando el corazón aumenta o disminuye su frecuencia y también mostrar la tartamudez que es una repetición de sílabas y o de bloqueos del lenguaje que está asociada a otras condiciones en ese examen del pensamiento se lo decía súper importante ver la forma y ver el contenido cuando yo hablo de la forma es la manera de cómo están unidas las ideas y la direccionalidad el curso que sigue el pensamiento hacia una idea final es como ver cómo camina el pensamiento cómo transita el paciente puede ser lógico coherente y bien dirigido o puede tener algunas alteraciones cuando ya no es así aparecen algunas alteraciones como la circunstancialidad que es cuando el paciente o la persona que está siendo entrevistada incluye detalles irrelevantes que impiden entender el sentido del pensamiento él entra él va haciendo una descripción iba saliendo de mi casa para el trabajo y él quiere contarte algo con tensión de trabajo pero se detiene en la calle y vi un árbol el árbol era verde era grande tenía una rama y ahí pasó una señora y esa señora comenzó a hablar conmigo y me dijo esto y me dijo lo otro y pasaron unos carros comienza a ser un discurso irrelevante que no te lleva al entendimiento de qué fue lo que aconteció cuando él llegó al trabajo hay otros fenómenos en la forma del pensamiento que es conocido como tangencialidad de la tangente señores son respuestas apropiadas al tópico preguntado pero no responden la pregunta o sea tienen coherencia yo le estoy preguntando cómo está la relación sexual de él con la esposa y él me está hablando sobre relaciones sexuales pero no me está respondiendo el tema en particular usted me entiende está siendo tangencial está yendo por una línea que se escapa y que solo toca un punto en común con el tema del cual estamos hablando hay un grupo de asociaciones sonoras o pensamientos asociados con sonidos de palabras el descarreleamiento o asociaciones laxas que cuando el paciente falla en hacer asociaciones lógicas de las ideas y de su direccionalidad los neologismos los neologismos son bien frecuentes son bien llamativos de la atención porque el paciente hace inversión de nuevas palabras de nuevos significados que no existen o sea entra en toda una creación ahí viene de ideas de palabras nuevas por eso se llama neologismo o incluso el paciente puede tener bloqueos bloqueos con quiebra súbita de la conversación que está teniendo con nosotros estas son alteraciones seguimos viendo alteraciones en el curso del pensamiento y ahora vamos a ver entonces las alteraciones del contenido no es el camino que está hablando del pensamiento sino es qué es lo que yo estoy pensando se refiere a aquello sobre lo que él está hablando cuál es el contenido de esa conversación no importa si es rápida si es lenta si se va por la tangente si responde o no me pregunta si se descarrila o no sino qué contenido tiene ella por ejemplo cuáles son las preocupaciones actuales qué culpas ansiedades temores preocupación por alguna incertidumbre amenazas de riesgo en el futuro pensamientos ambivalentes cuando hay coincidencia de pensamientos de sentimientos contradictorios sobre una persona sobre un objeto sobre una posición referente a una situación en particular donde él no consigue posicionarse sino que lo hace de forma ambivalente sopesando unas cosas positivas y otras negativas ahí en el contenido del pensamiento a mí es importante las fobias los miedos por qué están gatillados qué situaciones traen esos miedos en específico cómo acontece la respuesta a la exposición a esas situaciones si generan pánico o no cómo él reconoce el miedo si es excesivo si trae algún factor agresivo o trascendente para él eso es importante también dentro del contenido del pensamiento y ahí hay cosas que no podemos dejar de señalar como alteraciones importantes por ejemplo hablar un poco de las obsesiones que son ideas impulsos o imágenes recurrentes y persistentes que el paciente las experimenta como intrusivas como entran en su mente lo perturban pero se reconocen excesivamente son irracionales y producto de la propia mente del paciente son las obsesiones que están muy relacionadas con otro concepto que son las compulsiones entonces son conductas ante esas ideas o esos impulsos hay un grupo de conductas o actos mentales de carácter repetitivo que se realizan esas compulsiones en respuesta a esa obsesión con el objetivo de disminuir o de reducir la ansiedad o evitar la situación de timidez o de miedo que se genera ante esa obsesión esa idea esas imágenes recurrentes que persisten y son intrusivas en la mente del paciente entonces hay dos cosas que van ahí de la mano una obsesión y un acto compulsivo en respuesta a esa obsesión y ahí en el pensamiento del lenguaje hay algo que nunca vamos a poder esquecer yo voy a hablar es sumamente importante y es la presencia del delirio delirio no delirio que es una creencia basada en que en la interferencia incorrecta de la realidad externa que es mantenida firmemente a pesar de experiencias en contra de que no hay una clareza y que realmente no formen parte nunca de una tradición cultural del paciente hay pacientes que tienen una creencia basada en una inferencia que es incorrecta que es irrevocable pero está relacionada con una creencia religiosa o cultural del paciente y eso no es un delirio entonces las ideas delirantes deben evaluarse siempre el grado de comprensibilidad la certeza con que se afirma si son modificables por la crítica o no si es un delirio que está bien estructurado bien organizado ¿qué implicación tiene eso para la vida del individuo? o sea ¿qué importancia tiene para él la tendencia de expresarlo o no? y si esa conducta se adapta a las relaciones con el estado de ánimo entonces hay un grupo de características que te permiten profundizar en esa idea delirante otro de los aspectos importantes del examen físico mental son las alteraciones sensopersexuales hay unas alteraciones sensopersexuales vamos a evaluar un grupo de alteraciones como la despersonalización la desrealización las ilusiones las alucinaciones las pseudo alucinaciones y vamos a leer ahí cada uno de ustedes en qué consisten esas diferencias pero hay cosas que no podemos dejar de mencionar esas alucinaciones son de diferentes tipos pueden ser auditivas visuales táctiles olfatorias gustativas gestuales incluso sinestésicas y van a estar en relación con diferentes modalidades sensoriales siempre hay que dividir esto es importante las verdaderas alucinaciones de las pseudo alucinaciones sobre todo con una pregunta bien particular si ocurren dentro o fuera del espacio de la mente del paciente debes evaluar también cuál de estas alteraciones son las que predominan y cuáles son las características si están asociadas a un estado de confusión mental o si el paciente ha consumido algún tipo de sustancia como alcohol drogas en qué estado de ánimo acontecen si se relacionan o no con el sueño si se relacionan con alguna estereotipa o otro tipo de síntomas acompañantes que pueden estar influenciando en ellas entonces es importante para sobre todo para diferenciar si es una alucinación verdadera o una pseudo alucinación evaluar un poco estas otras características esta lámina nos trae una diferenciación bien clara entre una alucinación cuando hay una percepción falsa que no va a asociar con estímulos externos verdaderos o reales de las ilusiones que es cuando hay una percepción sensorial falsa pero de un estímulo que existe realmente y aquí viene toda esta clasificación cuáles son las auditivas las visuales las olfatores las táctiles las gestatorias y las sinestésicas ahí están las características de cada una de ellas pueden leer en detalle y buscar ejemplos y ahí están unas que yo llamo me llama la atención porque tienen un nombre bien engrasado son las alucinaciones liliputinenses que cuando se perciben objetos de un tamaño muy reducido recuerden Alicia en el en el país de las maravillas ahora hay otro aspecto súper importante después de ver esas alteraciones sensopersexuales yo tengo que ver la cognición del paciente y para eso primero se debe evaluar el estado de alerta porque si no hay un grado de alerta importante de nivel de conciencia y está alterada cuantitativamente ya es un poco difícil evaluar la la cognición y ese grado de alerta o de atención vamos a ver de conciencia no como categoría social sino como categoría médica va desde la lucidez total pasando por la onubilación somnolencia el estupor incluso llegar al con entonces en esa gradación cuantitativa es que te permite o no hacer una evaluación de la cognición cualitativa del paciente y hay que evaluar ahí los estados confusionales y los estados crepusculares donde en el confusional hay una disminución de la capacidad de atención y de las funciones cognitivas debido a una enfermedad médica y en el crepuscular ya es un poco difícil ese crepúsculo es bien diferente porque es un estrechamiento de la conciencia debido a una alteración del afecto entonces ahí a continuación después usted tiene en cuenta el nivel de alerta que va a evaluar la orientación del paciente la atención y el estado de concentración cómo se encuentra su memoria a corto y a largo plazo el funcionamiento intelectual del paciente y la capacidad de abstracción que él tiene él puede utilizar proverbios semejanzas establecer diferencias o sea abstraerse de cualquier categoría semántica que usted interpoga y finalmente qué juicio tiene él sobre determinada situación el insight que tiene el paciente y la capacidad de ser juicioso ante determinada problemática todo eso te permite evaluar la parte cualitativa de la cognición del paciente ahí también se deben evaluar algunos aspectos muy importantes como la presencia de las afases ya esa afasia es una pérdida o una alteración de la capacidad de usar o de entender las palabras y generalmente obedece a un daño cerebral orgánico según la fluidez del habla la repetición de palabras si comprende o no comprende órdenes simples si él es capaz de nombrar objetos o incluso de hacer la lecto escritura de algunos de estos objetos y eso te permite establecer esas afasias al mismo tiempo es importante también la cognición evaluar si existen o no agnosias en el paciente dadas como la incapacidad para reconocer objetos sin que exista un déficit sensitivo por supuesto si el paciente no ve o no escucha entonces está limitado sensorialmente y por eso es que no consigue explorar la existencia de el reconocimiento de algún tipo de objetos están las apraxias también que son importantes fíjese que tanto la fascia la agnosia como la fascia se relacionan un poco más con los procesos orgánicos del cerebro con los deterioros importantes sobre todo asociados a enfermedades un poco más del orden degenerativo esta práctica es una incapacidad para realizar tareas motoras sin que exista un déficit motor importante y ahí finalmente avalaríamos también las dificultades en las funciones ejecutivas y cuando hablo de funciones ejecutivas estoy hablando de una función inherente solo los primates superiores a nuestro lóbulo frontal y es la capacidad que tenemos para planificar para organizar para establecer una secuencia iniciar detenerla y evaluar una conducta es todo el proceso desde que decidimos realizar una acción hasta esa acción es terminada incluso es evaluada y es corregida dependiendo de nuestras experiencias proveedoras es un proceso bien complejo donde se involucran prácticamente todos los elementos cognitivos y es importante evaluarlo esa capacidad o alteración de la función ejecutiva en los pacientes yo le decía nunca vamos a dejar fuera la evaluación de los planos de suicidio se debe preguntar sistemáticamente acerca de desesperanzas ideas de muerte ideas de suicidio señores hay una cosa la conducta suicida del paciente no va a variar por el hecho de usted preguntarle puede ocurrir lo contrario usted no la pregunte y el paciente cometa un acto suicida entonces es importante que tener siempre presente que preguntar no aumenta el riesgo y si aumenta la posibilidad de usted aprofundarse en el fenómeno y de intentar resolverlo por supuesto además de ser un suicida yo necesito saber el grado de ensayo de introspección que tiene mi paciente que grado de conciencia tiene sobre su enfermedad cuáles son las causas cuáles son las causas disculpe las causas y las posibles soluciones a su problema de enfermedad puede existir desde una completa negación de la situación actual hasta una conciencia solo racional o también afectiva del fenómeno hay un aspecto bien interesante estamos casi terminando no se desesperen y es evaluar un poco la confiabilidad de los datos tú tienes que saber si esos datos que obtuviste disculpen son confiables o no la motivación eso te permite evaluar primeramente a través de la motivación que tuvo el paciente para asistir a la consulta si él tiene o no ganancias secundarias si está haciendo una negación de su fenómeno si disimula si simula el paciente está en un estado de psicosis verdadera en ese momento tú sabes que la confiabilidad de los datos es un poco diferente y en caso de que tengas dudas en esa confiabilidad debes acercarte quieras o no quieras con el consentimiento o no del paciente a los familiares o a algunas otras personas que se invertirían en los testigos de la situación o en informantes accesorios de este proceso siempre es bueno conocer la reacción del entrevistador porque la reacción que tú tienes te permite posicionarte en cuál es la relación que obtiene la familia y la sociedad cuando se enfrenta a ese paciente eso nos ayuda a comprender por ejemplo el paciente en su entorno consigue ser simpático si despierta pena rabia hostilidad si incredulidad sobre lo que le hablan entonces así tú vas a ver cómo es que lo están percibiendo el resto de la sociedad entonces tienes que ver de la forma que tú reaccionas debe ser de la forma que reaccionan muchas otras personas que se relacionan con él ahora señores hasta aquí hemos visto todos los elementos importantes en la entrevista y en el examen físico y general neurológico y el examen mental de nuestros pacientes con todos estos elementos nosotros no estamos en condición entonces de comenzar a hacer un diagnóstico ahora es difícil en psiquiatría organizar a punto de partida de los signos y síntomas esa clasificación de los trastornos mental entonces hay todo un sistema de escalas de clasificación y de evaluación en psiquiatría que vamos a estar evaluando precisamente en la próxima actividad vamos a estar viendo vamos a estar discutiendo las diferencias entre todos los sistemas clinimétricos algunas críticas importantes a los sistemas existentes algunos aspectos relevantes que han sido renovados a lo largo de la historia y va a ser un encuentro sumamente interesante para mí fue un placer inmenso estar de nuevo con ustedes les doy las gracias manténgase en disposición total de preguntar cualquier duda estamos en contacto siempre voy a estar ayudándonos en esta tarea les estoy enviando materiales que ya están en la plataforma de Canvas para que ustedes puedan interactuar con ellos y por favor se cuidan y cuidan mucho de su familia gracias buenas noches gracias 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 por ver el video